Bien, buenos días. Hoy voy a presentar tres temas distintos y una ñapa. El primer tema es un niño que fue al consultorio porque caminaba en la punta de los pies. Como la mayoría de ustedes saben, pues mi consulta no es de infantil, pero el niño fue pues para una electromiografía. Bueno, Jerónimo es un muchacho de 11 años, consultó porque marcha en equino desde que empezó a caminar y le querían descartar una lesión del sistema nervioso periférico. En el examen físico encontré que hacía una marcha con equino bilateral, la fuerza era normal, tenía unos reflejos un poco vivos, no había clonus ni babinski y no tenía tren de Lembur. Una cosa muy interesante fue que al evaluar el tren de Lembur, el pacientico era capaz de poner el pie completamente plantigra. Y fue un paciente extremadamente ansioso con el procedimiento y por eso me tocó pues negociar lo que le iba a poder hacer. Le hice pues una conducción sensitiva del peroneal superficial, un par de conducciones motoras que fueron también normales. Y negocié con él que se dejara meter dos agujitas en los tigiales anteriores, me interesaba ver cómo era la actividad eléctrica y el reclutamiento en los tigiales anteriores y fue normal. En el examen lo reporté como una cosa normal, no le encontré pues ninguna alteración en lo que le alcancé a hacer. Ahora sí, Julián, cosas de marcha en equino de un niño. Profe, buenos días. Bueno, las causas que podemos encontrar de marcha en equino de un niño puede ser el autismo. El autismo puede ser una de las causas y más de pronto en este caso que usted menciona que él lograba apoyar de todo el pie y que el estudio fue completamente normal. Un acortamiento del tendón de Aquiles también puede llevar, que de pronto no sería el caso de este paciente. Una distrofia muscular también puede llevar a que el paciente camine de equino. Pacientes con parálisis cerebral. María Clara, ¿alguna otra que no haya mencionado, Julieta? ¿Aló, María Clara? No, no se dio allí. Bueno, en esta tabla, esta es una tabla donde están como las causas más comunes de Martínez, que también hay enfermedades tanto del sistema nervioso central como periférico, como enfermedades de la fibra muscular. Entonces, quizás una de las causas más comunes sea la parálisis cerebral, pero están las distrofias musculares, el charco marín, lesiones del cerebro de la médula espinal, la médula anclada, la espina bífida, como mencionaba Julieta, el autismo, la esquizofrenia. Hay una que es muy interesante, que es la idiopática, que es la que yo considero que tenía este niño. La discrepancia, pues, en la longitud de las extremidades, el pie chapino, cuando hay contracturas del tendón o articulares, una que no conocía, y es la espondilitis anquilosante, como causa de marcha en equino. Cuando hay luxación unilateral de la cadera y cuando hay lesiones en el pie, donde uno evita como apoyar esa zona dolorosa. Este es un artículo que salió en esta red de pediatría de las causas de pie equino, su epidemiología, evaluación y tratamiento. Y nos definen la marca, en el pie equino, es la marca básicamente cuando el niño no logra, pues, apoyar el talón durante las fases de la marcha. Esta marcha en equino se considera una fase normal durante el desarrollo de la marcha, pero se debe desaparecer entre los 3 y los 7 años de edad. Y la prevalencia de esta marcha en equino a los 5.5 años es de 2% en niños con desarrollo normal, pero puede subir hasta el 41% en niños con diagnósticos de enfermedades neuropsiquiátricas o con retardo en el desarrollo. Dicen ellos que la marcha en equino, pues, es casi el 1% de las visitas donde el ortopedista pediátrico, en algunas familias, pues, la preocupación es simplemente cosmética, mientras que en otras, pues, se asocia a dolor en el tobillo o en el pie. Algunos están preocupados por el aumento en el consumo de energía. Yo le puse un signo de interrogación a eso porque alguna vez me leí un artículo que el título era así, ventajas compensatorias de la marcha en equino, hablando de que tenía como alguna cosa, pues, para mejorar el consumo de energía. Y puede haber, pues, mucho estrés en el niño o en la familia. Inicialmente, la movilidad articular es normal, pero si el problema persiste, se van a desarrollar contracturas y ya se va a limitar la orsiflexión. Existe una forma idiopática, una forma idiopática, los niños tienen un desarrollo psicomotor normal. Y la marcha es, digamos, alternante. Entre el sí, 15 y el 92% de las veces, el niño puede hacer el choque de talón bajo control voluntario. Mientras que en las formas no idiopáticas, el niño en ningún momento es capaz de hacer el choque de talón. Esta marcha idiopática en equino se observa primero cuando el niño empieza a caminar, mientras que en los niños con parálisis cerebral se puede observar cuando el niño empieza a caminar o se puede desarrollar durante el tiempo. Sin embargo, dicen que hay una información limita de la historia natural de esta marcha idiopática y ellos sí están en este estudio que tiene la referencia 10, ¿sí? Donde a la edad de los 3 años, solo el 12% de los niños habían dejado completamente de caminar empinados. En tanto que la marcha no idiopática, pues, nunca se va a resolver. En esta bibliografía 10, es una bibliografía donde hicieron una especie de seguimiento de cohortes cogieron 3 grupos de niños que caminaban, que tenían marcha idiopática, a unos les pusieron yeso, a otros simplemente los observaron y a otros los operaron. En el grupo de observación, la marcha se normalizó solo en el 6%, mejoró en 45% y estuvo sin cambios en el 49%. Eso da como el 101%, pero bueno, cosas de la... No, si me tiras, da el 100%. Los desenlaces fueron similares en el grupo del yeso, lo cual indica, pues, que no justifica torturar a estos niños poniéndoles un yeso para que caminen plantígrados. Y en el grupo quirúrgico, los desenlaces fueron muy variables. El 22% caminaron normalmente, el 50% mejoraron y el 26% quedaron sin cambios y 2% se deterioraron, que siempre ha sido uno de los riesgos de los alargamientos del tendón de Aquiles en los niños con enfermedades neuromusculares cuando caminan empinados. Entonces, ellos dicen que la historia natural es que esta marcha en equino tiende a persistir, aunque puede mejorar, y que el tratamiento con yeso no mejora la historia natural y que el tratamiento quirúrgico lo puede mejorar, pero que debe ser indicado cuidadosamente. Pero esto es una reunión de diagnóstico. Entonces, la prueba electromiográfica para diferenciar la marcha en equino de la parálisis cerebral infantil versus la marcha en equino idiopática. ¿Alguien la conoce? No, profe. Yo, por allá en una reencarnación previa, me había leído esta prueba. Este es un artículo, en ese profesores universitarios, pues, que cumplen el principio bíblico, los profesores universitarios de público luego existen, y además deberían haber tenido rosca en la revista, porque publicaron el mismo artículo con dos años de diferencia, le cambiaron el nombre, revolvieron el orden de los autores y publicaron la misma corte en las dos tandas. Eran tiempos muy bonitos, no teníamos la revista bíblica, obviamente no me refiero al coronavirus, sino a los epidemiólogos clínicos. Entonces, se podían hacer estudios de investigación con unos tamaños de muestra muy sensatos. Entonces, cogieron 24 niños, 8 niños que tenían una diplegia espástica, 8 niños con marcha idiopática en puntas, y 8 niños que les sirvieron de control. En la introducción, ellos dicen que ese autor perro dice que esta marcha en equino hace parte como de un reflejo extensor primitivo. Entonces, la coactivación del cuádriceps y los gastronemios en los pacientes con parálisis cerebral espástica le puede servir a uno para diferenciar entre la marcha idiopática en equino y la marcha en equino en los niños con parálisis cerebral. Entonces, lo que hicieron fue simplemente hacer como una electromiografía de superficie con el niño en distintas posiciones. Y se fijaron cuando había coactivación de diversos grupos musculares. La prueba es muy sencilla de hacer. Uno coge al niño, lo sienta, le pone la rodilla en unos 30 grados de flexión y le dice que haga una extensión resistida de la rodilla mientras hace simultáneamente de orsiflexión. Y le ponen unos electrodos de superficie en el gemelo externo y en el basto lateral del cuádriceps. Y hacen unos trazados electromiográficos de 5 segundos. Y entonces es muy fácil de hacer, no es dolorosa ni nada. Lo que ellos encontraron era que los niños con parálisis cerebral infantil y que tenían la diplegia espástica, el fenómeno de la coactivación era muy alto, casi el 86%. Cuando hacían dos pruebas, la extensión resistida o cuando hacían cuclillas, se observaba que había una coactivación entre el cuádriceps y los gastrosólenos. Pero no ocurre lo opuesto, que es que al hacer plantiflexión voluntaria se active simultáneamente el cuádriceps. Entonces ellos dicen que esta es una prueba sencilla que podría permitir diferenciar los dos tipos de marcha. Los dos tipos de patologías. En el cuadro se ve como los niños con parálisis cerebral, casi el 86% del tiempo, tenían un fenómeno de cocontracción entre el gemelo y el basto lateral del cuádriceps. Pero quizás más interesante de este gráfico. Miren, en un tipo de genuines normales, cuando uno hace una extensión resistida a la rodilla, el gastronomio está en silencio eléctrico. En cambio, en los niños con parálisis cerebral se observaba esto, el cuádriceps activado y el gastrosóleo también activado. Entonces una prueba sencilla que podría permitir a un niño que llega al consultorio porque va caminando en equino y que uno de entrada pues descarta como las causas neuromusculares, una parálisis cerebral, una polineuropatía, uno le podría estimar esta prueba que al menos no es dolorosa. Ellos dicen que este hallazgo es consistente con los patrones de marcha que se observan en los niños con parálisis cerebral, donde la activación normal del cuádriceps en la fase final del balanceo se asocia con una descarga prematura a los gastronomios. Les voy a mostrar esta gráfica para repasar un poquitico la marcia. Miren que el gastronomio actualmente está muy activo, es en la fase de apoyo. Cuando hace una contracción excéntrica para llevar aquí a la fase de apoyo medio y al final hace una contracción concéntrica para hacer el despegue. Pero en estas fases que son el balanceo final y el choque de talón, inicialmente el cuádriceps y el tibial anterior hacen una contracción concéntrica y en esta fase el choque de talón, el cuádriceps y el tibial anterior hacen una contracción excéntrica. Pero durante todo este tiempo el gemelo está en silencio, no se activa. Entonces es una prueba sencilla que permitiría diferenciar estos dos tipos de patologías. Porque no le hice la prueba porque me acordaba que en alguna época había leído la prueba pero no la tenía así fresca, entonces no me atreví a ponerme a hacerla sin recordar bien cómo se hacía. Pero para los que ven niños en la consulta me parece una prueba interesante y muy sencilla de hacer y de pronto para validar los resultados de estos investigadores. El segundo caso, Doña Gloria, insisto, no la procás del Metro Cable, es una paciente que consultó por una dificultad para caminar y una alteración sensorial en las piernas. Dice que no la sentía y llevaba unos dos años de evolución. En el examen físico lograba una marcha en puntas pero claudicaba en talones. Había una pareja de los flexores extensores de los dedos de los pies. Yo le insisto mucho a los residentes, a mí me gusta mucho en las neuropatías evaluar los flexores de los dedos de los pies. Me parece que es como un signo sutil de neuropatía pero uno casi nunca evalúa la fuerza de los flexores de los dedos de los pies. Y tenía una reflexia patelar aquiliana bilateral y una hipoestesia en bota. Al hacerle las conducciones encontré unos peroneales de baja amplitud con latencias normales. Recuerden que los peroneales para neuropatías sensitivas, los peroneales superficiales tienen un rendimiento diagnóstico superior al de los surales y por eso es importante incluirlos en los protocolos de evaluación. Los surales, tenía el sural de un lado que era de muy pequeña amplitud y el otro sural que estaba normal, eso se le dedicó a una linda fisiatra con la que estuve conversando en estos días que estaba angustiada porque encontró ese tipo de asimetría y yo le insistía que las neuropatías son simétricas en distribución pero no necesariamente son simétricas en intensidad. Uno puede tener un lado mucho más afectado que el otro sin que eso descarte el diagnóstico de polineuropatía. Las conducciones motoras fueron normales. En el tibial encontré un tibial de un lado de una amplitud un poco baja con algo de caída en la respuesta proximal que yo lo interpreté como un pseudobloqueo. Tenía algunos signos de enervación distal. Y cuando hice las ondas F me encontré en el tibial izquierdo las ondas F tenían una latencia retardada y una baja persistencia y una cronodispersión. Miren esta otra onda F que apareció aquí. Esta no le medí el tiempo pero más o menos ahí debe haber unos 12 o 15 milisegundos y eso está por encima de la cronodispersión normal de las ondas F de tibial. María Clara, que es honesta la que está señalada con las flechas azules. María Clara, sí, por conectar. Profe, ya me escucha, ahora sí. Ahora sí la escucho. Profe, yo pensaría que serían unas ondas A porque son igualitas, parecen calcaditas. Muy bien, son unas ondas A. Y le hago una pregunta, cuando usted habla de la cronodispersión estaba leyendo que para hablar de la cronodispersión se recomienda hacer 50 o 60 ondas F pero sería pues una atrocidad con un paciente. ¿Uno cómo puede hacer como el promedio o hay alguna diferencia para decir cuántas ondas uno debe realizar realmente? Sí, es que eso depende. Cuando uno lee lo de las ondas F hay algunos que incluso suben eso hasta 100 ondas F pues que tendría que ser el paciente bajo anestesia general para aguantarse eso. Sí, terrible. Entonces, eso depende de la persistencia de las ondas. Entonces, usualmente cuando uno hace el tibial el tibial suele tener una persistencia que es del 100%. Entonces, uno con una menor cantidad de ondas podría tener una información adecuada. En este caso yo considero la de la cronodispersión es porque de una vez me salió una que ya estaba por ahí muy volada. Entonces, digamos, ese potencial atípico, ese outlier me puede servir para hablar de cronodispersión. Pero es válido. Si uno quiere hacer la cosa con todo el rigor científico uno tiene que hacer un mundo de ondas F y el paciente lo aguanta. Bueno, recuerden que las ondas A, pues, en la teoría de las ondas A y listo en la teoría es porque a veces las ondas A aparecen después de la F. Entonces, la teoría de las ondas A es una conducción efáctica porque hay una zona de cable pelado. Entonces, un axón, cuando va haciendo la conducción antihidrómica estimula a otro que está vecino y el estímulo se devuelve. Entonces, eso sirve si el pelón del axón es distal. Pero cuando las ondas A aparecen después de las F uno se queda sin poder, digamos, sustentar eso porque supone que las ondas F la F se devuelven en esa parte que llaman el axongiloc. Entonces, uno no entiende cómo poner un pelón por encima del axongiloc que es el empate entre el cuerpo de la neurona y el axón. Segundo mito, las ondas A se pueden observar muchas diferentes lesiones, incluyendo polineuropatía, radiculopatía, enfermedad de la neurona motora, el Guillain-Barré, flexopatías, miopatías, lesiones nerviosas focales. Dice que, sin embargo, es raro observar ondas A en individuos normales con la excepción de unas ondas A ocasionales que se detectan en los músculos intrínsecos y nervados por el tibial. Es decir, ondas A en el tibial cuando uno capta en el abductor del halos. Dice que, por lo tanto, documentar ondas A en cualquier respuesta diferente del nervio tibial se considera un indicativo de patología por algunos autores. Luego le hice los reflejos, las ondas F del tibial derecho. Y ahí fue donde me encarté y por eso traje el caso. Porque yo dije, ¿ahora dónde le pongo la cola al burro? ¿Sí? Entonces dije, bueno, estas son ondas A, muy claro. Estas son otras ondas A, muy claro. Luego llegué acá, y entonces tuve la dificultad. Entonces podrían ser otras ondas A o podrían ser unas ondas F con una baja persistencia, aparte de ser ondas F repetidas. O podría ponerle uno la cola al burro acá, que eso parece otra vez, unas ondas A. O finalmente acá, donde los trazos superiores se ven unas ondas A y los trazos inferiores podría ser o unas ondas A o una onda F. Quizás la única que parezca mucho a una onda F es esta última. ¿Sí? La que está en la parte de abajo, el último trazo. Pero también podría ser unas ondas A de morfología compleja. Pues si tomaba esto, el reporte me quedaría así, con la latencia de 62 milisegundos y una persistencia de 3 en 14 estímulos, que es una persistencia baja para el tibial. Recuerden que la persistencia depende, esta diapositiva la tengo desde hace un millón de años en una reencarnación previa, cuando fui a un congreso en Cali. La persistencia depende del nervio que uno esté evaluando. Por ejemplo, esta es un peroneal y la persistencia normal en el peroneal es de un 30%, es muy bajita. Yo hace mucho rato de hacer las ondas F del peroneal porque me parecía muy incómodo y no me da un rendimiento agnóstico adecuado. Y depende si la acción está normal o está alterada. Y lo que uno debe evaluar si hay ondas repetidas, que pueden ser normales en algunos músculos o pueden ser patológicas cuando hay un daño accional. Yo terminé tomando esta, entonces me daba como unas ondas F con una 80 de latencia. Sí, ya que he visto magnificado, incluso hubiera podido correr el cursor un poco más hacia la derecha. Pero acepto divergencia, me parece que realmente no supe dónde ponerle la cola al burro en este paciente y me quedé con la duda de realmente si eran puras ondas A y este paciente no tenía ondas F. Sí, no creo que estuvieran más lejos porque este paciente tenía una polineuropatía axonal y no desmilinizante. Entonces me encarté. Oscar, ¿cuál es la importancia de las ondas A? Profe, que en un contexto clínico pueden indicar reinervación. Reinervación. Pudiera ser, es decir, pueden indicar daño de alguna cosa, ¿sí? Pero las ondas A tienen un contexto que es muy importante y es que pueden ser la única y el único hallazgo en las fases agudas de los pacientes con polineuropatías. Esta diapositiva ya la había presentado por allá en una reunión antigua, ¿sí? Sí, era un reporte que salió en músculo y nervio como las ondas A múltiple podrían ser uno de los hallazgos iniciales en los pacientes con Guillain-Barré. Ellos cogieron 14 pacientes con Guillain-Barré. Hubo uno que no le obtuvieron ondas A pero fue porque tampoco le obtuvieron ondas M. El paciente tiene una cuadriplejía prácticamente y ni siquiera le obtuvieron respuesta M. En los otros, en todos los otros observaron ondas A y una cosa interesante es que esas ondas A pueden tener unas amplitudes muy bajas de unos 50 microvoltios y eso es importante porque usualmente los equipos vienen estandarizados para en 200 o 500 microvoltios para cuando uno está haciendo las ondas F. Entonces, uno tendría que cambiarle un poco la ganancia para poder ver este tipo de respuestas. Y ellos dicen que la existencia de ondas A múltiples en las fases iniciales después de los síntomas puede ser un signo sensible de Guillain-Barré. Y esta diapositiva también la mostré en la reunión y no se me ha olvidado el sarcasmo que me dijeron que eso se podía arreglar con un poco de gel de conducción para que la línea quedara plana. Miren esto. Ahí no nos habría donde ponerle la cola al burro. Es una cantidad de respuestas tardías son ondas A múltiples en un paciente con Guillain-Barré. Entonces, puede ser un signo interesante cuando estemos evaluando polineuropatías. Bueno, porque así en el reporte me quedaron faltando cosas porque dije las condiciones motores están dentro del rango normal excepto la altidad izquierda que muestra baja amplitud de las respuestas pero con latencia y velocidad normal y se me olvidó mencionarlo el pseudobloqueo. Y dije las ondas F de los tibiales están retardadas y se observa cronodispersión y se me olvidó mencionar las ondas A. Y eso en parte por eso lo traigo porque una vez cuando ve las ondas A no le presta atención y lo considera como un estorbo en la electromiografía y quisiera darle un poquitico más de valor a esta respuesta tardía. Y lo reporté pues como una polineuropatía sensitiva y motora de predominio axonal. Pero entonces ¿qué podemos hacer para darle más valor a las ondas A? Es muy sencillo. Las ondas A usualmente aparecen cuando se hacen estímulos submáximos. Entonces si las ondas A persisten después de estímulos supramáximos si se observan en nervios distintos del tibial si tienen morfología compleja y si se observan en miembros superiores esas ondas A las debemos considerar siempre patológicas y puede ser un indicativo de alguna lesión de nervio periférico cualquiera que sea porque mire que eso puede ser desde lesiones del plexo brachial hasta una polineuropatía pero le podemos dar un poquitico más de valor a las ondas A metiéndole más candela al paciente haciéndolas siempre supramáximas. En este ejemplo miren desde la diapositiva que les había mostrado anteriormente miren cómo es un peroneal y ese peroneal tiene ondas A previas a las ondas F y esas ondas A no serían normales en ese nervio. El tercer caso es el de una paciente de nombre Clara ¿sí? que consultó porque un mes antes se le había paralizado el miembro inferior izquierdo tenía dolor y adormecimiento en las pantorrillas la fuerza era normal los reflejos eran normales y no tenía la sega y en las conducciones se sintió hasta que salieron normales unos reflejos hasta que salieron normales y en la electromografía el único hallazgo que le encontré fueron unas descargas repetitivas complejas en los parespinales con esos hallazgos María Clara usted y yo que hemos estado practicando cómo reportar exámenes ¿cómo lo hubiera reportado? No, me voy a ir pase por favor la otra diapositiva No, conducción en normales reflejos H normales ¿sí? Sí ¿qué más, qué más diapositiva? reflejos H normales sensitivas normales esta es la historia clínica no tengo más de bolsa No, la electromografía usted que señaló por ahí en rojito No, era porque el ruido para que para que para que se haga positivas complejas Sí Yo lo reportaría entonces hallazgos en las conducciones sensitivas y motoras no se encontraron alteraciones en la electromografía de aguja no se encontró inestabilidad de membrana llama la atención descarga repetitiva compleja que se podría asociar con una radiculopatía antigua Muy bien Eso fue lo que yo contesté ¿sí? Entonces yo lo pude hacer para espinales lumbares izquierdos encontrar algunas descargas repetitivas complejas Este es un hallazgo inespecífico que se puede observar entre otros en radiculopatías crónicas Porque lo que dice Danielito en el Evangelio dice que las descargas repetitivas complejas se observan en una variedad de enfermedades de larga duración que usualmente están acompañadas de potenciales de fibrilación y que se ha observado pues en otras cuando hay otras patologías con denervación crónica como las enfermedades de la neurona motora las radiculopatías y las polineuropatías Y esta es la que pone Dumitru Ahí está prácticamente cualquier enfermedad de la unidad motora le puede dar a uno descargas repetitivas complejas y las pone como normales entre comillas en el iliozoas y en el biceps brachial Pero la paciente ya fila su relato de un mes de evolución de los síntomas Entonces yo me pregunté son realmente las descargas repetitivas complejas un indicativo de cronicidad y por eso es que traigo el caso porque me fui como a buscar a ver realmente de dónde salió pues ahí esta vaina Entonces me encontré este artículo de Múlculo Inerte de 2003 acerca del significado clínico de las descargas repetitivas complejas Es un estudio de casos y controles que dicen ellos en la introducción que las descargas repetitivas complejas han sido descritos tanto en padecimientos neuropáticos como miopáticos así como en sujetos y en otras enfermedades neurológicas y que siempre se han tomado como subestivos de que eso es una enfermedad crónica pero que los datos que apoyan esta generalización son relativamente escasos y que la mayoría de los estudios previos han sido simplemente series de casos sin ningún grupo de control Dicen ellos que la serie de casos más grandes se originó fue en un centro especializado donde se atendían eran sujetos que tenían padecimientos congénitos del nervio o del músculo lo que limitaba la generalización de estos hallazgos y esta es la referencia que ellos dan ahí que es la misma referencia que Dumitro para los que son más jóvenes antiguamente estas descargas repetitivas complejas se llaman así potenciales extraños de alta frecuencia y de acá salió el iliozoas un estudio prospectivo de 162 pacientes con una variedad de diagnósticos neuropáticos que incluyó un grupo en control encontró que las descargas repetitivas complejas eran comunes en el iliozoas particularmente en los pacientes diabéticos con polineuropatía entonces hay que escribirle a Dumitro para que le quite las comillas y no ponga que son normales en el iliozoas porque de pronto no fue lo que dijo este autor son pacientes que tenían enfermedades neuromusculares el objetivo de este estudio fue una serie de casos de controles que consultaron un hospital terciario y buscaron caracterizar el riesgo relativo a las descargas repetitivas complejas en una variedad de enfermedades del nervio del músculo y determinar si había una asociación entre las descargas repetitivas complejas y la cronicidad y entre las descargas repetitivas complejas y la diabetes esmeritos esto fue un estudio de cohorte durante 5 años ellos evaluaron 9.058 pacientes todos los pacientes en los cuales se encontraron descargas repetitivas complejas fueron en al menos un músculo fueron denominados casos y fueron 93 una serie consecutiva de pacientes que se les hizo electromiografía durante un periodo de 7 meses en el 98 y que no tenían descargas repetitivas complejas sirvieron como grupo control y ese grupo control fue dividido como entre dos entre los que tienen estudios electrofisiológicos normales y los que tenían anormalidades de los 393 pacientes con anormalidades electrofisiológicas fueron los que fueron denominados realmente grupo control el análisis preliminar de los datos indicó que mientras todos los casos tenían evidencia de una enfermedad neuromuscular basados en la historia en el examen físico o en el examen electroagnóstico casi la mitad del grupo comparación no tenía ninguna evidencia de enfermedad y que basados en estos hallazgos eso concluye que las descargas repetitivas complejas raramente serán detectadas en pacientes que no tengan ninguna evidencia de enfermedad neuromuscular yo creo que puede ir muriendo el mito del iliozoas y ellos dividieron como estaban buscando la cronicidad ellos dividieron entre agudos y crónicos para ellos agudos eran menos de 3 meses y crónicos más de 3 meses si no se conocía el tiempo de inicio de los síntomas que eso es casi la característica de los pacientes colombianos cuando les preguntan cuánto hace que les molesta eso hace rato y rato es rato nunca puede establecer un tiempo específico entonces en estos casos consideraron que eran crónicos y la presencia de diabetes ellos la consideran como una variable confusora en el lenguaje de los epidemiólogos le hicieron un análisis de regresión logística para determinar los ORs de la presencia de descargas repetitivas complejas en presencia de diabetes en presencia de enfermedades agudas versus crónicas y controlaron por edad sexo y número de músculos examinados y categoría diagnóstica como las descargas repetitivas complejas son un hallazgo raro el término el OR siendo igual al riesgo relativo ellos encontraron diferencias en los casos de controles fue en la edad los casos tenían mayor edad que los controles y la duración de los padecimientos neurológicos era mayor en los casos que los controles en los casos perdón con descargas repetitivas complejas esta es una de las tablas del artículo lo que más llamativo es que quizá la enfermedad que más se manifiesta con descargas repetitivas complejas son las miopatías entonces si uno ve descargas repetitivas complejas hay que abrir el ojo que es este ante una enfermedad primaria de la fibra muscular tiene un OR de 6 de 16 veces más probable que tenga eso a que tenga cualquiera de las otras porque en las otras los OR realmente no fueron significativos ellos dicen que no encuentran una asociación definitiva entre la diabetes y las descargas repetitivas complejas que fue una de las cosas de donde salió pues lo de las descargas repetitivas complejas en los pacientes del ilozoas en los pacientes diabéticos y se similarmente no hubo evidencia de un riesgo de descargas repetitivas complejas en los pacientes agudos versus crónicos con un OR crudo de 1.08 y un OR cocinado de .82 aunque el intervalo de confianza no la genera mucho pero al parecer pues no es un indicativo claro de cronicidad ellos hacen en la descarga repetitiva no se encontraron en ninguno de los 382 sujetos que no tenían ningún diagnóstico neuromuscular y que estas descargas nunca fueron la única anormalidad en el examen electromiográfico eso quiere decir según este artículo que yo me peleé en algo y algún agudito no le di para haber encontrado solo ese hallazgo entonces dicen que los resultados de este estudio indicaron que en una corte de pacientes hospitalarios el hallazgo de las descargas repetitivas complejas en un paciente es una evidencia fuerte de una enfermedad neuromuscular y cuestiona pues eso de la cronicidad el último caso que es una ñapa profeta una preguntita cuando lo ven en Dumitru también refieren que uno puede encontrar las descargas repetitivas en el deltoides y en el bíceps ¿esos también se asociarían con diabetes como en el iliosoax o esos no se encontraron en los diabéticos? no sé porque no busqué no busqué todo ese artículo donde estaba lo del iliosoax busqué nomás como el abstract pero no mire pero después de ver esto es que me parece que es un estudio mejor diseñado que las bibliografías que trae Dumitru me quedo más con la idea de que las descargas repetitivas complejas nunca son un hallazgo normal normal sí y de pronto si uno las ve en el deltoides o en el bíceps sean pacientes que tengan o una radiculopatía o una miopatía o de pronto tengan una miopatía o sea siempre usan más aguditos sí quizás hacer un estudio un poco más detallado es que uno hay veces cuando las encuentra uno como que no le presta demasiada atención descarga repetitivas complejas como las ondas A uno las encuentra y hace ni las reporta ¿sí? de pronto si uno las ve hacer un poco más amplia la exploración de pronto ponerse a hacer un análisis más cuidadoso de la morfología de las unidades motoras para ver si el paciente tiene una miopatía o no pero quitarse uno de pronto el sanbenito de que son un hallazgo normal en algunos pacientes y no se asocian pues con la diabetes que fue otra de las cosas que aparecía pues al principio bueno y esta ñapa es una paciente que ya había hecho en el consultorio ya me ha consultado alguna vez por un dolor cervical en febrero del 2019 y tenía una hipostesia en C4 una hipostesia en toda la clavícula esa paciente yo inicialmente le mandé fisioterapia y se había mejorado y quedó pendiente de revisión para ver si le mandaba una resonancia luego el bien mayo del 2020 porque había sufrido una caída y un trauma en la zona cervical le hicieron esa entelequia que se puso de moda que se llama la teleconsulta por dolor cervical derecho y dificultad para sostener la cabeza no le solucionaron nada luego siguieron con la misma entelequia otra teleconsulta le ordenaron erikovsky tizanidina con algo de mejoría luego por fin fue donde un médico general le hicieron una cita presencial le puso una radiografía del cuello que fuera normal pero le encontraron una pequeña escoliosis derecha dorsal y le hicieron un tratamiento extraño porque tenía tizanidina con doricina y doles dura más o la relajaban o la relajaban una semana la evaluación ella dice que levantó una bolsa con la mano derecha y al día siguiente notó dificultad para levantar el brazo y persistía con la cervical y había debilidad en el brazo cuando yo la examiné encontré un cuello con poca limitación había dolor cervical derecho que es mayor con la rotación y la inclinación lateral izquierda y unos puntos dolorosos y paracervicales derechos y le encontré una parecia muy definida de los deltoides y rotadores externos del hombro no le encontré una escápula alada el resto de la fuerza y los reflejos eran normales y persistía la hipostesia en la zona de la clavícula derecha tenía una maniobra negativa de pinzamiento en el hombro entonces el C4 en todos los mapas de dermatomas C4 que es la zona que da la sensibilidad de la clavícula dice la electromigrafía y la electromigrafía de lo encontrar enervado el bíceps y el infraespinoso entonces con eso yo lo reporté como una radiculopatía C5 ¿sí? había como una disociación dermatomiotómica entonces le pedí la resonancia y en la resonancia ahí donde está la flequita ustedes van un manchoncito y en ese otro corte ven ese manchoncito ahí donde está esta paciente tiene un chonoma en C4 en C4 que es la propuesta mía es llamar los libros de anatomía porque yo no entiendo pues de ninguna parte aparece que el deltoide que el bíceps ¿sí? y el infraespinoso sean C4 la zona de la clavícula si es C4 y entonces no me da ni siquiera para un plexo prefijado porque no podría ser neoliso tiene un plexo prefijado entonces se prefijó lo motor para que lo que era C5 ahora sea C4 pero no se prefijó lo sensitivo entonces yo realmente no entiendo y por eso quise traer el caso no sé si a alguien se le ocurra alguna explicación alternativa de esa discrepancia pues como entre el dermatoma y el miotoma y entre el miotoma y la imagen porque la la parecida ya era muy franca C5 pero el chonoma lo tiene en C4 entonces mi propuesta es llamar como los libros de anatomía que ya siendo más modernos ya uno simplemente lo que haría es borrarlo del drive ya no necesitamos a lo procurador quemar los libros sino que se borra de la memoria esos son los casos que caía para hoy así Gracias por ver el video.